¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Distintiva TV? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de ciencia de todos los miércoles, que un espacio que, bueno, gracias a Jorge y a su amabilidad hemos mantenido durante ya algunos años. Muy, muy buenos días a todos. Miren, voy a platicarles un poquito de algunas noticias recientes. Por supuesto, la más destacada es el regreso de esta misión Artemisa I de la cápsula Orión. Ya saben que salió el pasado noviembre y regresó apenas el 11 de diciembre. Fue a darle una vuelta, parece que fue a dar una vuelta a la luna, literalmente. Tomó espectaculares imágenes, se acercó y regresó y finalmente amerizó o amarizó. Parece que el correcto es amerizó. Entonces, cayó ahí enfrente de las costas de la zona de San Diego y parecería, pues es como algo que no tiene nada de espectacular. Aquí en este videito, por supuesto que seguramente muchos ya lo vieron, ¿no? De la de la NASA que estuvo transmitiendo toda, toda la misión. Ven que está cayendo, se utilizan 11 de estos paracaídas para que cayera con, con, con calma en el mar y después ya llegaron a rescatarlo. Y a todo, todo el equipo, porque por supuesto que hay un montón, un montón de información, no solamente toda esta que estuvo enviando desde su lanzamiento hasta, durante el viaje y hasta que regresó, que está por supuesto registrada, sino también lo que viene, lo que viene a bordo. Y era, pues, la, la, digamos, el, 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 el objetivo principal de esta misión, que ya saben, la Artemisa 1 serán tres, de Artemisa 1 era, eh, no tripulada, era, eh, llevar, o sea, eh, llevar, eh, llevar unos, unos maniquís para probar, por supuesto, todas las condiciones del vuelo, pero llevaba muchos otros sensores. Eh, también se trataba de probar el sistema de lanzamiento y por supuesto el sistema de rescate. Todo, o sea, todo este proceso es muy importante para las misiones que siguen, las misiones que siguen, ya saben, no solamente la dos y la tres, la dos que ya era tripulada, pero en el próximo año, la tres que ya se espera que lleve a la primera mujer y al primer hombre, eh, de, que no sea blanco, eh, o a la primera persona no blanca en la luna, la va, la, nos va a colocar. Esa es la idea, pero no solamente es importante por esto, no solamente es importante por regresar a la luna nuevamente y todo lo que implica, sino también por las misiones, eh, hacia el espacio profundo, ¿no? Ya saben, en el, se quiere colocar muy pronto una, una persona, un ser humano en Marte, es de las, de las grandes, digamos, misiones que hay, eh, para el futuro, y para eso es necesario, eh, este primer paso, ¿no? O sea, siempre estuvo como el primer paso de este plan para colocar a alguien en Marte, tener una especie de parada en la luna, ya saben, se quiere poner ahí, no solamente una base, sino en, en la superficie, sino también tener quizá una base dando vueltas a la luna, ¿no? Que sea como una especie de parada, que sea ahí como el lanzamiento hacia otros sitios, eh, como decía, en el espacio profundo, ¿no? Entonces, eh, fue un gran éxito, la verdad, eh, eh, todo mundo está contento, salió tal como, como se planeaba, y ya el siguiente paso, pues es lo que ya dijimos, ya vienen Artemisa 12, Artemisa 13, y estaremos platicándoles de lo que sigue. Pero bueno, esto es, esto es en la parte de las misiones, de las misiones espaciales, pero también hay, eh, eh, digamos, eh, eventos astronómicos que generalmente nos preguntan, ¿sí? Y una de ellas, que es, que es muy frecuente, pero que además es muy atractivo cuando podemos observarlas, son las lluvias de estrellas, y es que esta madrugada justo sucedió el máximo, el máximo de una de las lluvias de estrellas probablemente más prominentes, más densas de todo el año. Ya saben que las lluvias de estrellas no son ni lluvias, ni son estrellas, sino simplemente es cuando la atmósfera, la Tierra, cuando la Tierra, en su trayectoria alrededor del Sol, pasa por estas nubes de partículas que han dejado, eh, cometas, o asteroides, ¿no? Y que coinciden, que coinciden en, 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 en su órbita con la de la Tierra, y entonces cuando entran en la atmósfera, pues debido a la fricción, debido a la presión, eh, se encienden y tenemos estas espectaculares, eh, digamos, ráfagas, ¿no? Estas estrellas que le llamamos estos meteoroides, que, eh, son realmente espectaculares, algunos pueden ser muy brillantes, eh, la mayoría son menos, menos brillantes, pero, eh, y requerimos irnos a un sitio, eh, digamos, oscuro, lejos de la contaminación lumínica, que no haya, que no haya, por supuesto, una luna tan brillante, que no sea tan brillante, para que podamos apreciarlos, ¿no? Y entonces, eh, justo el máximo de estas, de estas estrellas, de estas lluvias de estrellas, las gemínidas, sucedió, eh, esta, esta, digamos, esta madrugada, y, eh, es lo que les decía, eh, se esperaban, se esperan cada año hasta 150 meteoros por hora, eh, a veces, por supuesto, son menos, son más, dependiendo, también, de las condiciones de visibilidad. Y, lo que hemos, también, platicado, de las lluvias de estrellas, es que reciben su nombre, de acuerdo, al punto en el que, aparentemente, todas las estrellas, están surgiendo. Este es un efecto óptico, por supuesto, pero, parecería como que todas las estrellas están saliendo de un punto, ese punto se llama el radiante, y, dependiendo de dónde se localiza el radiante en el cielo, es que reciben, eh, su nombre. En este caso, pues, las gemínidas, eh, reciben su nombre debido a la constelación de Géminis. Y aquí podemos ver, en esta imagen, dónde se localiza Géminis, sus dos estrellas más brillantes, las más brillantes de esta constelación, pues, son, pues, desde luego, los gemelos Castor y Pollux, ¿no? Y ahí, cerquita, es donde se localiza el radiante. Aquí lo estamos apuntando con un puntito rojo y unas rayas rojas también. Entonces, para identificar a Géminis, pues, es mucho más fácil identificar a Orión. Y está a un ladito de Orión, de esta constelación, que hablaremos ahorita también un poquito, ahí se encuentran los gemelos. Entonces, esta lluvia de estrellas dura varios, varios días, no solamente es una noche, eh, desde, en el caso de las geminidas, va desde el 4 al 17 de diciembre, y, por supuesto, tienen un máximo, tienen un pico, y, en este caso, es el 14 de diciembre, eh. De todas estas lluvias de estrellas se conoce casi con certeza cuál es el objeto que les da origen, o sea, de qué objeto fue el que, el que fue dejando material, eh, de tal manera que este material es el que genera las lluvias de estrellas. En este caso, es un objeto muy particular, que se llama 3200 faetón, y que no tiene muchos años que fue descubierto, aunque parezcan muchos años, hace 40 años, no es mucho, hay objetos que se conocen desde hace, sí, unos varios, varios, un par de cientos de años. Pero, en este caso, fue reciente, recientemente descubierto, porque, pues, no se esperaba que un, eh, digamos, faetón, que ya no está tan activo, sí, eh, fuese el que, el que causase esta lluvia de estrellas, que es tan prominente como, como les platicaba, ¿no? Pero, esta época, sabes, estamos, a lo mejor nos pasamos esta noche, pero podemos seguirla viendo, por supuesto, esta noche ya no será el pico, pero tenemos todavía un chance de, de, de observar algunas cuantas. Recuerden, lejos de las grandes ciudades de contaminación lumínica, sitios oscuros, bien abrigados, no necesitamos ningún tipo de instrumento para observarlas, ni binoculares, ni telescopios, ni nada, necesitamos que esté despejado, el horizonte tan despejado como sea posible, y tampoco es necesario estar mirando hacia el radiante, podemos ver hacia todo el cielo. Estos, 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 digamos, eh, 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 meteoroides, sí, se distribuyen en todo el cielo, así que, no, no es necesario, o sea, tener que localizar exactamente el punto del radiante, ¿no? Y, bueno, y, un poquito después, o sea, en, 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 en una semana, más o menos, tendremos, eh, otra lluvia de estrellas. Estas se llaman las úrcidas, y las úrcidas, pues, tienen su origen en la, en la osa, en, 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 en la constelación de la osa mayor. Aquí podemos ver dónde se localiza el radiante, hay muy cerquita de la osa menor, o sea, ahí está, eh, la estrella polaris. Si localizamos el norte, entonces podemos localizar también esta constelación muy fácilmente. El, el periodo de esta lluvia de estrellas va desde el 17 hasta el 26 de diciembre, el máximo es el 22 de diciembre, y no es muy prominente. Esa, son apenas unos 10 meteoros por hora, pero puede ser también un poquito, un poquito interesante estar observando, si es que tienen un rato, si están, estar observando esta lluvia de estrellas esa noche. Eh, las úrcidas son causadas por un cometa, un cometa que se llama ocho, ocho P, eh, diagonal total, sí, que fue descubierto como desde 1790, se imagina, ya sabía cuál era el causante, qué objeto era el causante de esta lluvia de estrellas de las úrcidas, ¿no? Bueno, y hay, a inicios de años, aunque, aunque inicia a finales de este año, del 28 de diciembre, eh, dura hasta el 12 de enero, esta otra lluvia de estrellas que se llama las cuadrántidas. O sea, las cuadrántidas se preguntarán cuál es la constelación que le da origen. Podemos ver aquí en esta imagen que está Draco, la osa menor, la osa mayor, y está el Butz, ¿no? Eh, o el bollero, que se dice en español. Bueno, debería tener un nombre de alguna de estas constelaciones en caso de que fuera al origen. Pero resulta que hace, eh, unos años, eh, unos astrónomos decidieron incorporar en un atlas de constelaciones a una constelación que se llamaba Quadrans Muralis. O sea, el cuadrante mural. Bueno, no fue, o sea, y el cuadrante, ya saben, el cuadrante es un instrumento que se utilizaba para medir la posición de las estrellas y en un mural, porque algunos se colocaban en los murales, porque era, era, tenía, tenía, eh, era más fácil medir con un cuadrante en el mural la posición de las estrellas. Bueno, resulta que no prosperó esta idea de esta constelación, el Quadrans Muralis, y entonces desapareció después en los siguientes atlas. En realidad está en la zona del del Butz o del bollero, en esa región está, deberían llamarse como las, eh, no sé, las bollaridas o una cosa así, pero en realidad se les quedó este nombre de las cuadrántidas. Y saben, también es muy, muy prominente, es la primera lluvia del año, el máximo que tienes el 3 de enero, el máximo en el que se puede observar. Estamos todavía, a lo mejor, de, de, de días de azueto empezando el año, y puede alcanzar hasta 110 meteoros por hora. Y de estos, estos, estos eventos, o sea, pues, esta lluvia puede ser bastante, digamos, prominente también. Bien, igual, lo mismo, sí, váyanse a sitios oscuros, y se sabe que el causante es el cometa C1490Y1. Ahora se le conoce como el asteroide 2003 EH1, pero lo que se sabe es que hay registros de los chinos, principalmente, hasta donde recuerdo, de que, eh, había, había un cometa, o sea, este cometa, sí, eh, que les acabo de nombrar, y que ese era el responsable de esta lluvia de estrellas, las cuadrántidas. Entonces, tenemos un poquito ahora, desde esta, esta madrugada, hasta la siguiente madrugada, después tenemos algo, eh, que casi al final del mes, y luego al inicio del próximo año, tendremos esta lluvia de estrellas. Entonces, esto, se los platico porque estaba justo revisando sobre este tema de la estrella de Belén, y ya saben, ya hemos platicado aquí también, que hay varias teorías de qué es la estrella de Belén si no fue una estrella, y una de las teorías que se ha manejado en algún momento, por supuesto, es que fueran lluvia de estrellas, lo cual se desechó rápidamente porque duran muy poco, y la estrella de Belén aparecía, desaparecía, apareció, desapareció, durante un periodo, digamos, más o menos largo, ¿no?, en lo que, en lo que localizaban a, a, al niño Jesús, los, los famosos reyes magos, ¿no?, pero bueno, eh, hay, eh, hablando de estos, de estos, de estos reyes magos, ¿no?, eh, pues, eh, siempre lo estamos asociando a esta constelación, esta constelación que ven ahora, que es Orión, que es espectacular, es de mis favoritas, podemos ver que lo que son los tres magos, le llamamos también el cinturón de Orión, porque en muchas, bueno, la tradición, la, digamos, más fuerte, la parte cultural más fuerte, nos dice que se refiere a un guerrero, o sea, los griegos lo identificaban como un guerrero, un guerrero, o como un cazador, y ese cazador tenía su cinturón, y de su cinturón colgaba una, una espada, ¿no?, que es lo que conocemos ahora como la espada de Orión. Este gran cuadrángulo es espectacular, de verdad, en el invierno, ya lo podemos observar, hay una estrella aquí, gigante, roja, que podemos identificar fácilmente, se llama Betelgeuse, y bueno, lo que sí es difícil, eh, digamos, identificar, es este personaje, ¿no?, en este, eh, de este, eh, de este atlas, que es la uranografía de Belius de mil seiscientos noventa, donde representa, por supuesto, a Orión como un guerrero, en este caso parecería que está peleando contra el toro, pero en otras ocasiones le ponen una salea de león, porque ya peleó con un león, ¿no?, y bueno, y hay, por supuesto, otras leyendas de que andaba cazando, ¿no?, a las, a las pléyades, si no recuerdo mal, este, en fin, y también tenía por ahí algún tipo de, de relación con la luna, pero bueno, es, hay muchos, muchos mitos sobre, sobre Orión, y sobre, por supuesto, los reyes magos, aunque al parecer, esta, esta idea de los tres reyes magos no es de todo el mundo, parece que es un poquito como latinoamérica, nada, principalmente, y en México, muy, muy, muy en particular, ¿no? Y, bueno, hay otras culturas, como les decía, por ejemplo, los griegos decían que, que Orión, en realidad, no era un guerrero, sino que era Osiris, que estaba sosteniendo al de Varán, eh, eh, que es la estrella más brillante del toro, la estaba sosteniendo en su mano, y Sirio estaba sobre la cabeza de un personaje femenino, esa es otra cultura, ¿no? Y, ah, les decía, los griegos, ah, este, aquí está, aquí podemos ver cómo representaban al guerrero, y allá lleva como la salea de un león, ya se peleó con el león, y podemos ver ahí perfectamente representado el cinturón y la espada de Orión, ¿no? Bueno, hay, también, en, 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 más al oriente, eh, hay, en, con los árabes también, eh, presentaban, eh, representaban como un guerrero, aquí podemos ver también que hay una, una espada, que hay un cinturón, y que hay un personaje, ¿no? Entonces, tal vez, si sea, digamos, más o menos fácil de asignarlo como una persona, si la ponemos así, con el cuadrángulo, siendo el cuerpo de Orión, pero, les decía, cada cultura representa de diferente manera a esta constelación, y a todas las constelaciones, ¿no? Es nuestra imaginación, es, son, son, eh, figuras que queremos ver en el cielo, son figuras que nos gustaría ver en el cielo, son nuestros héroes, como en el caso de Orión, representado en el cielo, en algunos otros casos son animales a los que les teníamos temor, ¿no? En otro caso son dioses, ¿no? Son dioses como en el caso de, de, de Perseo, ¿no? O, eh, perdón, que, 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 de, de semidioses, ¿no? Y de la, y de la mitología, ¿no? Y ustedes han, seguramente, seguramente han visto, eh, Furia de Titanes, y entonces, conocerán toda esta, esta historia de Perseo, la Medusa, eh, Cefeo, Casiopea, y Andrómeda, ¿no? Entonces, bueno, cada cultura tiene, por supuesto, su mitología, y puede, o quiere, o intenta representarla en el cielo, ¿no? Bueno, pero más que la, la parte mitológica, eh, a, a mí me, eh, me gusta también cuando comparamos estas, esta parte, eh, digamos, de cultura con la parte que nos interesa a los astrónomos en el cielo. Y Orión tiene una gran cantidad de objetos interesantísimos todos. Por ejemplo, ya me había mencionado a Betelgeuse, Betelgeuse es una supergigante roja. El tamaño de la estrella es mayor, mucho mayor, que el tamaño de la órbita de la Tierra. Incluso es mayor, ¿sí? Que el tamaño de la órbita de Júpiter. Es muy, muy grande. Es fría, es roja, ¿sí? Y está en una de las esquinas del cuadrángulo, hasta donde recuerdo Betelgeuse significa algo como el sobaco del gigante o el sobaco de, de, de Orión, ¿no? Y, eh, también en el cinturón, las tres estrellas, Alnitaka, Alnilam y Mintaka, son estrellas muy brillantes, mucho más jóvenes que el sol, mucho más grandes también que él, ¿eh? Y cerquita del cinturón, ahí abajito, hay regiones o en esa dirección, por supuesto, hay, eh, regiones donde están formando estrellas, ¿eh? Hay grandes nubes, hay nubes oscuras, como el caso de esta que vemos aquí abajo a la izquierda, que es una, una nebulosa muy, muy famosa, que llaman la cabeza de caballo, y es claro, pues, porque se llama así, es como una pieza de ajedrez. Lo interesante ahí es que, eh, eh, es una nebulosa oscura y parecería que no hay estrellas ahí. Lo que está sucediendo es que la nube tiene tanto polvo que la luz de las estrellas que están detrás no la atraviesa, es absorbida por esta gran nube, y entonces vemos como si fuera oscura, ¿sí? También, un poquito más abajo, hacia la espada, ¿sí? La tercera, digamos, estrellita de la espada, en realidad no es una estrella, sino es una nebulosa, y es la también muy, muy famosa, muy fotografiada nebulosa de Orión. Y ahí es un laboratorio, es una, es un laboratorio donde están formando miles de estrellas actualmente. Es realmente un sitio espectacular, eh, desde Tonantzintla, eh, los astrónomos de Tonantzintla, eh, cuando, eh, trabajaban en el observatorio, cuando lo abrieron, hicieron grandes estudios de toda esta zona. Toda la zona de Orión es un sitio donde se puede estudiar muchísimo la parte de formación de las estrellas. Y no es lo único, sí, además de Betelgeuse, que ya la mencionamos, además de la nebulosa de Orión, también hay, por ejemplo, estrellas gigantes azules, como esta que está, que se llama Riegel, que está en la rodilla del gigante, y parece que ese es el significado de esta estrella Riegel. Hay, en esta constelación, ya vieron, no solamente están estrellas, no solamente hay nebulosas formando estrellas, hay un montón, un montón de objetos que nos interesa estudiar. Entonces, más allá de esta mitología que también es muy interesante, a mí en lo particular me gusta muchísimo, desde muy joven me ha gustado la mitología y conocer las historias de las estrellas, pues ahora también me gusta dar a conocer lo que realmente hay ahí. Y entonces podemos leer el cielo, podemos ver el cielo desde dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto, digamos, mitológico y el aspecto científico. Y bueno, así podemos hacer con todas las constelaciones que hay en el cielo, así podemos hacer con el cielo en general. Pero ahorita, lo importante era platicarles de esta constelación que está empezando a salir, ¿no? Que la vamos a tener durante varios meses, que vamos a poder apreciarla, observarla, porque además es la época en la que tenemos menos nubes, al menos en la parte central de México. Así que bueno, recuerden, ¿sí? Recuerden, ya Orión regresó, ya vamos a tener varias lluvias de estrellas, y bueno, en caso de que eso no sea suficiente, podemos simplemente salir, mirar el cielo y disfrutarlo. Así que, bueno, con eso los dejo esta ocasión, y nos vemos, Jorge, amigos de Disyuntiva TV, pues el próximo miércoles. Hasta luego.